Muy buenos días para todos, compañeros, docentes, asistentes a la sala. En nuestra actividad 2.2, titulada Sistemas de Representación, somos el grupo 5, integrado por Yelit Torte y Rocío Gómez, quienes habla Jensi Díaz, y nuestro profesor Fernando Torres. El índice de nuestra actividad, como primera instancia vamos a identificar los sistemas de representación que corresponden a la elipse. Por cada uno de ellos vamos a dar un ejemplo y su respectiva traducción en los diferentes sistemas y para finalizar presentaremos la estructura de los sistemas de representación y las referencias. Los sistemas que asociamos a la elipse son el sistema de representación simbólico, numérico, gráfico, geométrico, manipulativo y ejecutado. Para el sistema simbólico, entonces tenemos los símbolos o carácteres, también las ecuaciones. Como ecuaciones principales tenemos la de la definición, que se utiliza sobre todo para el lugar geométrico, como es la primera que pueden ver ahí, la ecuación canónica para una elipse horizontal y vertical con centro en HK o 0,0 y la ecuación general. Como ejemplo de este sistema de representación simbólico, tomamos una elipse con centro en centro 0,0, ubicamos los focos menos 4,0 y 4,0, el lugar de geométrico de la elipse, entonces de esa ecuación decimos que la letra A representa 5 unidades. De la definición de esta elipse en particular, haciendo algunas operaciones algebraicas, elevando ambos términos aquí al cuadrado, simplificando esta expresión, elevando de nuevo al cuadrado y reduciendo, obtenemos la ecuación canónica de esta elipse. ¿Para qué nos sirve esta? Mediante esta ecuación podemos obtener la distancia de los semiejes, el mayor, que mide 5 unidades, y el menor, que mediría 3 unidades. Como traducciones de este sistema de representación simbólico, tenemos la primera, el sistema de representación numérico, que son los valores que determinan los elementos de la elipse, y la representación ejecutable, que la podemos llevar a cabo en GeoGebra o Matemática, para obtener la gráfica correspondiente. En cuanto al sistema de representación numérico, volvemos a tomar el ejemplo anterior, con los focos y el semieje mayor de 5 unidades. Una transformación sintáctica que vemos en este caso, es al sustituir los datos por medio de la relación pitagórica. De ahí determinamos que el semieje menor es de 3 unidades, los ejes de simetría miden 10 y 6 unidades, y los posibles radios vectores, que deben dar la suma del eje mayor, del eje de simetría también. Como traducción de este sistema, tenemos al sistema de representación geométrico, que se obtiene haciendo la gráfica con las respectivas medidas de cada elemento, al sistema de representación gráfico, ubicando este en un plano cartesiano, al sistema manipulativo, utilizando los valores, lo podemos asociar. En la representación ejecutable, podemos utilizar el programa K-BRI, y en cuanto a la representación simbólica, determinando la ecuación canónica. En el sistema gráfico, evidenciamos como ven ahí, la gráfica horizontal y vertical. En las traducciones a este sistema, tenemos el simbólico, que serían las coordenadas que se utilizan. El ejecutable, que sería en cualquier programa dinámico que podríamos utilizar. El sistema de representación numérico, entre las coordenadas de los puntos, las medidas, las distancias entre ellas, y el sistema de representación geométrico, con el lugar geométrico de la elipse. En el sistema de representación geométrico, entonces, se obtiene al cortar un cono con un plano oblicuo, de ahí podemos obtener los diferentes elementos de la elipse. En cuanto a las traducciones, con el sistema de representación gráfico, ubicamos los focos, los vértices, y el centro dentro de un plano cartesiano. En la representación manipulativa, podemos utilizar elementos como regla y compás, para determinar medidas que se forman. En el sistema de representación numérico, entonces, tenemos los vértices, los focos, y el centro. Y en el sistema de representación ejecutable, el programa Cabri, por ejemplo, tiene un ícono, que permite dibujar la elipse, sin necesidad de dar ninguna medida. En el sistema de representación manipulativo, entonces, elegimos tres métodos principales, pero pues existen muchos más. El primero que elegimos, fue el problema del jardinero, para este se necesitan dos objetos, que deben ser dos puntos fijos, pueden ser puntillas, clavos o palos, para generar los focos. De ahí, tenemos que tener una cuerda, que tenga una longitud fija, y al moverla a través de ellos, ya se puede generar la elipse. Por medio de papiroflexia, entonces, utilizando propiedades de simetría, y pliegues en el papel, podemos generar la elipse, un aproximamiento a la elipse. Y hay diferentes construcciones, con regla y compás, en esas están, la tarjeta de Arquímedes, y una por radios vectores, por el método de radios vectores. En cuanto a la asociación de este, tenemos el sistema de representación geométrica, por el lugar geométrico de la elipse, y el sistema de representación numérico, que sería tomando las medidas entre esos elementos. El sistema de representación ejecutable, aquí presentamos dos ejemplos, uno con GeoGebra, que tiene un botón, para el cual se necesitan únicamente dos focos, y un punto diferente a ellos, para poder trazar la elipse. Y en Cabri, determinamos cinco puntos, para el lugar geométrico de la elipse, y en la genera. Se pueden realizar transformaciones sintácticas, al graficar varias elipses en el mismo plano, y ver las transformaciones y movimientos que existen entre ellas. El sistema de representación ejecutable, lo asociamos al sistema simbólico, por medio de las ecuaciones que se pueden obtener, al numérico, los valores del foco de los vértices, al gráfico, pues es ya generar la gráfica como tal, y al geométrico. Este es el mapa conceptual de la estructura, de los sistemas de representación de la elipse. Para ello, utilizamos las convenciones, la caja de, la caja, la caja gruisa como tema central, la caja con bordes redondeados, para los sistemas de representación, la caja normal para ejemplos, y la línea punteada, para que exista relación entre. Entonces, tenemos la parte del sistema de representación numérico y simbólico, en esta parte, digamos que es importante escribir que la definición de elipse, tiene transformación sintáctica con la ecuación general, y asimismo con la ecuación canónica, teniendo algunos elementos como completación de cuadrados, relación pitagórica, y operaciones entre fracciones heterogéneas. De ahí podemos identificar elementos, y pasar de ahí al sistema de representación numérico. En cuanto al sistema de representación gráfico, tenemos las gráficas que se derivan de tener el centro en 0,0, y en h,k, para dar unas respectivas horizontal y vertical. En el sistema de representación geométrico, tenemos como primera instancia, el corte del cono con un plano oblicuo, para generar ya los elementos de la elipse que nos sobran. En el sistema de representación manipulativo, tenemos el problema del jardinero, la papiroflexa y las construcciones con regla en compás. En el sistema de representación ejecutable, tomamos como principales tres programas, Cabri, GeoGebra y Matemática. En esta partecita, donde está el mapa conceptual completo, podemos ver las relaciones que existen entre los diferentes sistemas de representación, con las transformaciones que se pueden evidenciar, que son las flechitas, como les decía, las de línea punteada. Y nuestro referente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!